Imagínense tanto tiempo, estas han sido casas que hemos construido con mucho sacrificio, con mucho trabajo, ahorros de muchísimos años, incluso hay personas que aún están pagando préstamos que hicieron para levantar estas casas y todo así como de golpe y prácticamente quedamos sin en dónde estar. Pues principalmente eso era una vivienda familiar, al principio la que vivía acá fue mi abuela y luego pues ya nosotros por motivos económicos nos vinimos a vivir acá. ¿Ya hacía cuatro años vivía acá con los hermanos? Cuando nosotros llegamos ella hacía cuatro años estaba acá. Esto como tal nunca lo tomaron como una invasión. Y nosotros compramos el terreno y se construyó, inicialmente se construyó una casa de esterilla y hace ya seis años más o menos la hicimos de material. Por acá nunca nos dijeron pues nada de legalizar pues como con escrituras, ¿no? Pero pues igual las casas tenían nomenclatura, todas teníamos, pagábamos servicios públicos, todo. A mí las personas de este sector como tal, estas viviendas de sector, a nosotros nunca nos hablaron de desalojo, nunca nos habían dicho, incluso hace ya, yo creo que más o menos fue como en el 2019 que ocurrieron los cercos, empezó pues como todo el proceso de la vía férrea, pero a nosotros nunca nos hablaron de un desalojo. Apenas el día de ayer pues que se pasó pues el tema de la invasión de más arriba y llegaron y nos dijeron tienen que desalojar, pero a nosotros nunca nos habían dicho que nos teníamos que desalojar y más de esta manera. Entonces prácticamente todos los vecinos de por acá nos amanecimos tratando de sacar las cosas y tratando de recuperar algo pues de las casitas. Las pertenencias las tenemos por allí más arriba en Puerto Caldas, en la casa de mi abuela y pues lo que se pudo recuperar fue más bien poco. ¿Se recuperaron qué, Andrés? No, pues solamente la parte eléctrica y ya, prácticamente la parte eléctrica y las dos puertas. No, nosotros hemos entendido que ya lo que sí que es la demolición estamos esperando es como para hacer el video y mirar cuando tome en la casita.